que alegría estar con ustedes hermanos y hermanas en este nuevo día compartir la palabra del señor hoy lucas nos presenta algunas ideas que dice que la gente acudían a escuchar a jesús pero luego jesús sale con una parábola sobre la semilla que una semilla que se va esparciendo y una que cae en buena tierra y otro que cae en piedras a donde no dan frutos hoy también en nuestra vida nos encontramos con esa realidad la palabra de dios se sigue esparciendo y se sigue anunciando pero hay muchos que caen en buenos corazones y otros que lo rechazan yo te invito hermanos y hermanas a que abras tu corazón y le des espacio a la palabra para que esa semilla de amor esa semilla de la alegría del evangelio entre en tu corazón y podamos dar testimonio podamos dar alegría a muchos hermanos y hermanas que hoy hagamos ese espacio para que entre la buena semilla en nuestra vida